Los días pasan y pasan, como ya han pasado 3 semanas desde el anuncio de la producción de Angry Birds 3 la película, y el hype que ha causado a los fans, no desaparece, ¿y cómo hacerlo? Le ponen el anuncio en uno de los lugares más famosos del mundo como lo es el Times Square, ¿cuánto dinero habrán pagado por eso? Ahora Cabo no tendrá estudios. Jamás seré presidente. A esperas de que anuncien el estreno de la película, varias preguntas nos hemos hecho, como el tipo de historia que nos contara, la relevancia que algunos personajes podrían tener, o si mencionaran Space, todas preguntas muy relevantes que aportaran a la película, pero hay una pregunta que he visto repetirse cuando veo los comentarios, gracias por comentar, se trata de algún posible cambio de Sonic el erizo, en esta tercera parte, no sé de dónde sacaron esta pregunta. Bueno si sé, pero tampoco le veo tanto sentido la participación de Sonic en esta película, pero ustedes me pidieron que hable de este tema, y yo solo les doy lo que quieren. En fin, desde ya les digo, no se le ilusionen, alguna posible participación de Sonic en la película, no va a pasar, podremos negarlo, o decir diferentes argumentos que lo desmienta, pero no va a pasar, sé que hay un cómic en donde Sonic y los Angry Birds se encuentran por primera vez, técnicamente ya se han visto y conocido, sin embargo por un cómic que sirvió como publicidad extra para la colaboración que hubo en marzo de este año, no es material suficiente como para tomarlo en cuenta, y para rematar, Sonic ni siquiera aparece en el cómic como tal, solo es mencionado junto al resto de sus amigos, y ahí lo dejan, por lo que no esperen que tengamos al menos una breve aparición, como lo hizo en la película del alpel demoledor, donde participo hasta con diálogos incluidos, me temo que eso quedara en nuestros sueños, ahora, lo que si podrían hacer, es simplemente tomar al personaje, y utilizarlo de referencia, es bien sabido que cuando franquicias se juntan, ya sea en diferentes medios visuales, pueden hacer referencias unas a otras, como quisieran mostrarlo, y esto no significa ningún impedimento para hacerlo con Sonic, recuerden que Vio y Sega ya son unos, fácilmente podrían poner alguna figura de Sonic en cualquier escena, tal vez una imagen, o ya de perdido, veamos un erizó pintado de azul por algún motivo, tienen de donde escoger, en ese sentido no habría límites, como si lo tendría una supuesta participación, aún es muy temprano para comentar todo esto, puede que al final Sonic aparezca, y tenga uno de sus respectivos diálogos. Una vez estás aburrido, golpea a un huérfano, ¿qué va a ser? ¿Decirle a sus padres? Por ahora, lo más fatible, es que si lo veamos, pero como un cameo en cualquier escena de la nueva película de Angry Birds. Otro video más hablando de la película, espero que este ya sea el último de aquí en un buen tiempo, no me gusta estar suponiendo este tipo de cosas, pero es lo que ustedes piden, ustedes son los que están suscritos a este canal, los que dejan su like, y tienen activada esa campanita para estar pendiente de los nuevos videos como este, yo solo intento complacerlos, y si querían un video respondiendo su duda, yo lo hago, y para no extenderme de más en esto, les envío un supersónico saludo a, DGF Fan Animations, Hombre Enmascarado 18, Faster 911, Silberm Fliss 127, Che Coluna 5587, Epi Redbird 543, Tana Astudios 7779, MRA C4P, Mateito 106, Juan Andrés Cárdenas Quintero, Ángel TP 20, Cristian Ortega 69669, Ángel Gael González García, Frans 541 PBZ, Isaac Flareón Fans, Predermix 1508, Filtan Xon Producción, Orange 28392, Moe Bridges Sonid Lord, Ubigo, Alex S.D. Eléctricas, Cemic Tomox 123, Rodrigo Vaneja 9079, Max XD 118, Springer Beer TF, Fantasy World 9430, Spiderman PS4 766, Angry Beer 35, Huevón huevonazo. Gracias por ver el video, cuéntenme que les pareció todo lo dicho en el video, sé que Sonic es un personaje querido por muchos, y tenerlo en la tercera película de los ajúñigas no estaría mal, ay, veamos con qué nos sorprende esta nueva película en desarrollo. Gracias por ver el video.